Hoy camino aturdido por los ruidos de la gran ciudad He salido, un respiro en el aire de la libertad Hoy te miro, un sonrío, vamos juntos no nos detendrá Divertido, divertido, divertido quiero divadar Es el bonito, es la vida, lo que cambia es la intensidad Es un hombre, es tu amigo, desde siempre fuerte tuyo estará Divertido, divertido quiero divadar Divertido, divertido quiero divadar Divertido, divertido quiero divadar Divertido, divertido quiero divadar Divertido, divertido quiero divadar